¿Qué es la ejaculación precoz? Queridos amigos, vamos a tocar hoy el tema de los ejercicios de Kegel y cómo eso ayuda a la ejaculación precoz. Estos ejercicios son muy buenos para fortalecer el músculo pubiocaoxigio porque la ejaculación es un proceso en el cual el semen dentro del cuerpo se junta todo y entonces hay un músculo que aprieta, aprieta de manera espasmódica y por eso el semen sale en chorros hacia afuera. Entonces, este músculo que se llama el músculo pubiocaoxigio cuando es un músculo débil es un músculo que no podemos controlar, es un músculo independiente. Kegel inventó una serie de ejercicios muy útiles para fortalecer este músculo en el sentido de llevarlo al dominio cerebral, al dominio de la voluntad, al dominio mental del músculo pubiocaoxigio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer que este músculo se fortalezca? Una de las maneras más interesantes de fortalecer este músculo es en el momento de orinar, cuando el varón está orinando, cortar el chorro porque ese músculo también es el que corta la salida de la urena por la uretra. Entonces, cuando nosotros estamos orinando, tenemos que hacer el corte del chorro en el momento o del principio y repetir ese corte del chorro durante cuatro o cinco veces a lo largo de toda la orinación. Otro ejercicio de Kegel muy interesante es apretar ese músculo constantemente mientras nosotros estamos manejando o estamos estudiando o estamos en un colectivo, apretar permanentemente ese músculo 30, 40, 50 veces con la idea de fortalecerlo. Estos dos ejercicios son de una importancia esencial en el control de la eyaculación. Entonces, el que sufre de eyaculación precoz, al poder fortalecer el músculo que hace el espasmo, al llevarlo al control cerebral y mental, logra de alguna manera que cuando está por producirse la eyaculación, este músculo no actúe. Si al mismo tiempo seguimos las enseñanzas trántricas y llevamos la lengua hacia atrás y levantamos el mentón, la barbilla hacia atrás, logramos el control absoluto de la eyaculación.